Noticias de verdad. Muy buenas noches, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tri Rodríguez y le invito a que me acompañe a conocer los detalles de la información local más importante de las últimas horas y comencemos con lo que ocurrió este día en nuestra ciudad. El gobernador del Estado confirmó que puso una fecha límite para que inicie en operaciones el esquema ruta empresa. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, reiteró el ultimátum al secretario de Movilidad, Servano Sepúlveda, para que en un lapso de 90 días dé inicio el esquema ruta empresa en el transporte público urbano de la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy hay una ley, hoy tenemos referente de inversión, hoy tenemos ya en el papel firmado confianzas por parte de los permisionarios alrededor de 15 rutas más otras 17 troncales. Esto habla de que estamos a punto de cristalizar el proyecto de ruta empresa. El retraso de proveedores en el tema de prepago, el retraso de la construcción de los camiones que ya se solicitaron y que ya han sido comprados, pues es lo que ha traído este modelo. Señaló que aunque no se prevén cambios en su gabinete, fue tajante al señalar que si la ruta empresa no está para el mes de mayo, habrá repercusiones. No va a haber cambios, hay términos y habré de tomar decisiones al momento de que se cumpla el término, estoy seguro que se va a cumplir en menos de 90 días, si no, por supuesto que hay consecuencias, pero en este momento no tengo programado ni proyectado cambios en el gabinete. En otra información, los daños que supuestamente ocasionó la construcción de la línea 3 de Treligero en 21 fincas, como lo reportó el Ayuntamiento de Guadalajara hace unos días, es información completamente falsa, según afirmó el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. El mandatario estatal puntualizó que de registrarse daños demostrados en viviendas o edificios de la zona centro, la empresa constructora se encargará de respaldarlo. Hasta el momento no hay reporte de ningún daño, de la misma manera ningún edificio público, eso es falso. ¿Y los 21 edificios que señalaba Guadalajara al gobernador? No, es falso, estamos revisando, hay coordinación ya con Guadalajara, ya se tuvo una reunión con el Ayuntamiento de Guadalajara y vamos a avanzar en su conjunto, para dar mucha confianza y claridad, donde hay un daño que por supuesto se compruebe, que son cuarteaduras mínimas, no por la tuneladora, si pudieron haber sido por alguna maquinaria o por lo que, todo eso se va a revisar y por supuesto no vamos a dejar a nadie con un daño. En Tlajomulco de Zúñiga comenzaron los trabajos de pavimentación de la avenida Jesús Miche. Autoridades estatales y de Tlajomulco de Zúñiga dieron el banderazo de arranque a trabajos de ampliación a cuatro carriles y de colocación de pavimentos sobre la avenida Jesús Michel en el tramo que comprende del ingreso a Las Moras al fraccionamiento Cielito Lindo. El presidente municipal, Alberto Uribe Camacho, detalló que los trabajos contemplan la habilitación de banquetas y ciclovías. Lo que vamos a hacer es que la gente tenga banqueta de aquí, completen toda la obra y que además tenga justamente una ciclovía, machuelos, alumbrado y pues es una obra que va a ayudar muchísimo toda esta zona y el sueño de conectar la cabecera con Guadalajara se va a lograr. El secretario de Infraestructura y Obra Pública, Nezahualcóyotl Ornelas Plasencia, informó que la obra quedara concluida en agosto de este año. Es una longitud de 1.2 kilómetros con una inversión de 25 kilómetros, de 25 millones perdón, y va del fraccionamiento Las Moras al fraccionamiento Cielito Lindo. Estamos trabajando de manera coordinada con el municipio de Tlajomulco. Es una obra que arrancamos el día de hoy, 8 de febrero y habremos de terminar el día 5 de agosto. Los trabajos de ampliación se realizan con recursos del Fondo Metropolitano. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Un policía de Tlajomulco de Zúñiga y cuatro más de la Fuerza Única de Jalisco se encuentran bajo investigación por su presunta participación en robos. En lo que va de la actual administración de Tlajomulco de Zúñiga, ocho elementos policiales fueron dados de baja por su participación en algún tipo de delito, como robo, secuestro y homicidio, informó el presidente municipal, Albert Uribe Camacho. Ocho policías hasta ahorita, pero evidentemente que si esta investigación camina como creemos, vamos a poder desmembrar un grupo de más policías que están del otro lado y que evidentemente no los queremos en nuestro municipio. Dijo que el caso más reciente se registró hace apenas unos días. Indicó que un policía asaltó una tienda en sus horas no laborales. Fue una tienda donde llegó a asaltar, pero en sus horarios libres. Yo no puedo tener a un delincuente ni en sus horarios libres como policía ni cuando es policía. Eso no se vale. El alcalde anunció que actualmente cuatro elementos de la Fuerza Única de Jalisco están bajo investigación, ya que se le relaciona en un robo perpetuado en Valle Dorado. Ellos cubrían a los policías municipales de Tlajomulco de Zúñiga que están en capacitación. Cuatro elementos de la Fuerza Única de la Fiscalía que vienen a cubrir a mis manos elementos en Santa Fe y que resulta que están involucrados en un, o presuntamente involucrados en un asalto en una zona que se llama Valle Dorado. Por eso yo he dicho, todas las policías de todo el país están infiltradas, todas las policías tienen delincuencia organizada y pues la prueba está que los que vienen a cubrir a mis elementos que se fueron a la escuela, pues ya hicieron un asalto en una tienda. Carlos Lluévanos, C7 Noticias. Mira, hay noticias buenas. Zapopan busca emprendedores con ideas innovadoras. Un espacio para desarrollar ideas con asesoría, financiamiento y apoyo para la internacionalización es lo que ofrece Retos a Popan en su quinta edición a los emprendedores. El responsable de este programa municipal, Antonio Martín del Campo Saenz, señaló que la convocatoria está abierta. En esta quinta generación es poder tener un mayor alcance, poder llegar a emprendedores no solo de la zona metropolitana de Guadalajara, sino también salir a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Estaríamos nosotros con esta convocatoria aperturándola hasta el 2 de abril para que puedan inscribir sus proyectos. En 2016, Retos a Popan, la única incubadora de empresas gratuitas a nivel nacional, recibió 679 inscripciones y fueron seleccionados medio centenar de proyectos para recibir financiamiento. Para esta edición, Retos a Popan espera apoyar entre 60 y 70 proyectos este año con montos de hasta 1.5 millones de pesos con tasas preferenciales del sistema municipal de financiamiento. Las inscripciones pueden hacerse en la página retosapopan.com. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, conozcamos cómo es que trabaja el Centro de Atención Ciudadana, que dará respuesta a los cuestionamientos con motivo del cuarto informe de gobierno de Jalisco. El cuartel digital del gobierno de Jalisco es un espacio que se acondicionó en las instalaciones de la Secretaría de Cultura para concentrar y dar puntual respuesta a todas las preguntas que los jaliscienses realizaron con motivo de la glosa ciudadana por el cuarto informe de gobierno. Se trata de un salón con al menos 25 computadoras, donde una treintena de funcionarios de todas las dependencias tendrán que responder una a una y sin excepción las 161 preguntas que se aglutinaron a través de la plataforma Pregunta Ciudadana. La instrucción del gobernador es que ni una sola inquietud del ciudadano se quede sin responder y adicionalmente que tengamos en todo momento la participación del grupo de trabajo de Jalisco Cómo Vamos. Como gobierno no podemos ser juez y parte y lo que buscamos es la participación de Jalisco Cómo Vamos como un ente que garantice la transparencia y el hecho de que sí estamos aceptando todas las preguntas y sí estamos respondiendo todas las preguntas. El director de Innovación y Gobierno Digital, José Alfonso Fonseca, precisó que tienen cinco días para dar respuesta satisfactoria a cada uno de los cuestionamientos. Si hubiéramos tenido diez preguntas hubiera sido igual de valioso el ejercicio, porque estamos provocando ese diálogo con el ciudadano. No solamente es el que el gobierno hable y hable y hable y hable, sino que también como gobierno sepamos escuchar a los ciudadanos y sepamos responder a esas inquietudes que a veces tienen y que no tenemos la capacidad de responder. En este sentido, la participación, las visitas de más de once mil personas que entraron a la plataforma, pues nos llena de mucho orgullo y de mucho gusto, porque quiere decir que es una iniciativa que la gente estaba esperando. La plataforma que se habilitó fue PreguntaCiudadana.jalisco.gov.mx. Actualmente sigue abierta, pero solo para conocer a fondo el cuarto informe de gobierno. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, precisó que la salida de Fernando Favela como presidente del patronato de las fiestas de octubre no fue por malos manejos administrativos. Aclaró que la salida del ahora exfuncionario fue consensada con el propio Favela para intentar sanear el patronato de las fiestas más importantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Hay algunas revisiones, sobre todo en el tema administrativo, pues no hemos tenido los resultados que aspiramos. No hemos encontrado un avance en fiestas de octubre. Fiestas de octubre tiene que resolver sus temas administrativos. Fiestas de octubre tiene que evitar más deuda. Es un programa de reconocida trascendencia en el ámbito de diversión cultural, que es un referente para Jalisco, para Guadalajara. Y en ese sentido nosotros estamos por impulsar un proyecto moderno. Es momento de conocer la opinión del presidente de Coparmex Jalisco, José Medina Mora, relacionada con el libre tránsito en vías de comunicación y espacios abiertos. La opinión de Este 2017 el escenario internacional está lleno de incertidumbres. Es por eso que consideramos importante el fortalecer el Estado de Derecho. Importante que la autoridad competente nos garantice el libre tránsito en los espacios públicos y en las vías de comunicación. Especialmente el aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara, debido a la influencia que tiene en la alta competitividad del Estado de Jalisco, así como ser la puerta de entrada para el turismo que llega a nuestro Estado. En este sentido, los organismos empresariales, las universidades y organismos de la sociedad civil apoyamos las acciones de las autoridades competentes, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y la Fiscalía Estatal en el sentido de aplicar la ley y conservar el orden. Son momentos en que es importante el conservar y recuperar la confianza en las instituciones. Estamos convencidos de que se puede aplicar la justicia pronta y expedita y al mismo tiempo reconstruir la confianza en las instituciones y con esto lograr un Jalisco altamente competitivo. Estaremos colaborando con las cuatro hélices, es decir, el gobierno, la iniciativa privada, la academia y los organismos de la sociedad civil para lograr un Jalisco competitivo y libre tránsito en las vías de comunicación y en los espacios públicos. Momento también de hacer una pausa y más adelante ha pasado un año ya desde que se implementó la alerta de violencia contra las mujeres en ocho municipios de Jalisco. Noticias de Verdad Noticias de Verdad En más de nuestra información le comentamos que se cumple un año de la implementación de la alerta de violencia contra mujeres en ocho municipios de Jalisco. A un año de haberse decretado la alerta de violencia contra mujeres en ocho municipios de Jalisco, el gobernador Aristóteles Sandoval hizo un llamado a las autoridades municipales para que informen su desempeño en el tema. Necesitamos mucha colaboración de los municipios, traemos un rezago importante y la violencia se da en el municipio, en la colonia. Falta de colaboración, estaremos haciendo un llamado público y también públicamente estaremos transparentando cuáles son las aportaciones y los avances que tiene cada municipio. Aunque del 2015 al 2016 se registraron 22.58 menos feminicidios, lamentó que en la entidad se hayan registrado en el último año 48 homicidios dolosos en contra de mujeres. Dijo que no estará satisfecho con las acciones hasta que el número se reduzca a cero. Como parte del primer aniversario de la alerta de violencia contra mujeres, el gobernador emitió un breve informe de los logros alcanzados para evitar malos tratos hacia las mujeres. Implementamos el protocolo ALBA para atender el tema de desaparición de mujeres y niñas y creamos una aplicación móvil para identificar a través de un cuestionario el nivel de riesgo personal de sufrir violencia de género. El 16 de junio del 2016 se abrieron las nuevas instalaciones físicas para la operación de la unidad de reacción y búsqueda inmediata de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en el estado. Y se han emitido 6.298 órdenes de protección de urgencia por parte del Ministerio Público para salvaguardar la integridad física y emocional de las mujeres. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. En el marco de esta celebración se pugna por una sentencia con perspectiva de género. Pasaron ya cuatro años y cinco meses y la familia de Imelda Virgen sigue en la búsqueda de justicia en los laberintos de los juzgados de Jalisco. La mujer fue ultrajada antes de su asesinato. Sofía Margarita Virgen Rodríguez, hermana de la víctima, narra los obstáculos que impiden que los detenidos sean sentenciados. Cómo no solamente ha sido esa gran pérdida, sino cómo este acceso a la justicia está lleno de trampas, de laberintos y parece hasta, como que no es el nombre, acceso a la justicia, es más bien cómo sortear todas estas puertas nos van poniendo con ministerios públicos que nos piden a nosotras mismas las pruebas 24 horas antes de que caduzca el plazo, con funcionarios públicos que nos hablan en términos que no conocemos. Hemos tenido apoyo, sí, la policía investigadora, hay habido otras personas que nos han apoyado, pero en general ha sido un proceso muy largo, desgastante, y es lo que no queremos. Queremos que este caso sea un precedente para todos los demás que hay, para que no haya más. En el primer aniversario de la implementación de la alerta de violencia de género en ocho municipios del Estado, grupos de activistas a favor de los derechos de las mujeres y deudos de Imelda Virgen claman por una sentencia ejemplar con perspectiva de género para los cuatro detenidos, dadas las circunstancias en que se desarrolló el crimen, subrayó Alejandra Cartagena López, representante legal de la familia de la víctima. La madrugada del 29 de septiembre del 2012, la académica universitaria Imelda Josefina Virgen Rodríguez fue asesinada brutalmente, golpeada y dejada por dos sujetos en presencia de su esposo Gilberto Enrique Vázquez Cortés, perdón, quien acordó con ellos que la asesinará y violará a cambio de una suma de dinero y del vehículo propiedad de Imelda. Los deudos solicitaron públicamente que el juez, José Armando Espinoza Niño, no sea quien defina la sentencia, explicó la hermana de la víctima. Se ha solicitado que el juez décimo de lo penal, José Armando Espinoza Niño, deje de conocer el asunto debido al temor que nos representa para una resolución justa del caso, la forma en que repentinamente comenzó a conducirse cerrando abruptamente y después de estos cuatro años el proceso de instrucción, cuando aún tenemos pruebas pendientes y una apelación, existiendo por tal razón una recusación con causa interpuesta en contra por nosotras y que está por resolverse por los magistrados de la onceava sana del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, para que decidan si lo separan de seguir conociendo el caso y sea otro juez quien dicte la sentencia. El crimen de Imelda Virgen fue tipificado como parricidio y no como feminicidio. Fue el primer asesinato de una mujer después de que se tipificara el delito de feminicidio en la entidad. Casos como este impiden visibilizar la magnitud de la violencia contra las mujeres, estimó María Guadalupe Ramos Ponce del Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha denunciado que al esconder la violencia de género, disminuyendo en sus estadísticas la comisión de feminicidios y catalogándolo sólo como homicidios o parricidios, ha sido un obstáculo para visibilizar la problemática real del feminicidio en el Estado. La violencia contra las mujeres sigue creciendo exponencialmente de tal manera que de 1997 al 2015 fueron asesinadas 1.344 mujeres, tan sólo en el 2015 fueron asesinadas 150 mujeres y en el año 2016 fueron asesinadas… tenemos 115 mujeres de acuerdo al dato del Instituto Jalisciense de Ciencias Fórenes, pero hay otra situación que hubo a partir de este año 2016 en donde hubo un retroceso en la transparencia y en la información que debe aparecer en las páginas gubernamentales, especialmente del Instituto Jalisciense de Ciencias Fórenses. Las activistas solicitaron a la Secretaría de Gobernación se emita una alerta de violencia de género en el Estado, a la vez de emitir una alerta ciudadana de violencia de género en noviembre de 2016. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, en otro tema, una empresa transnacional de jugos y derivados de frutas expandirá sus operaciones en Jalisco. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció la apertura de nuevas instalaciones industriales en Lagos de Moreno, que se dedicarán al procesamiento y elaboración de jugos del valle. El Ejecutivo Estatal dijo que se trata de una inversión de 100 millones de dólares que detonará más de 1.500 empleos directos e indirectos en la región. Reconocer la vocación natural de la región de Lagos de Moreno y confiar en la estabilidad económica y política de Jalisco para poder establecer aquí su planta, que más que empleos traerá nuevas opciones para los productores y tranquilidad para muchas de nuestras familias jaliciencias. Esto es lo que sucede cuando trabajamos haciendo a un lado intereses personales, empresariales y gubernamentales. Dijo que este es el primero de muchos anuncios de inversiones nuevas y expansiones que se realizarán a lo largo del año en Jalisco, para beneficio de los jaliscienses en todas las regiones de la entidad. Quiero recalcarles que en próximas fechas estaremos teniendo una agenda conjunta con otras inversiones para que puedan seguir creciendo su capital y poder garantizar el desarrollo con certeza, con seguridad y con mucha claridad. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias El sector mueblero ve de forma positiva el 2017 y esperan un crecimiento en sus ventas. Los dimes y diretes en materia de comercio exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son solo eso, afirman industriales muebleros de Jalisco al señalar que una cosa son los dichos y otros serán los hechos. Y es que business son business y por tanto la iniciativa privada de ambas naciones no puede enfrascarse en un nacionalismo extremo. El presidente de Afanjal, Rigoberto Chávez Arriaga, señaló que pese al entorno negativo se espera crecimiento en exportaciones muebleras. En 2015 nuestras exportaciones fueron de 427. Para este 2016 estamos cerrando con 432 y tuvimos un crecimiento del 3%. Si vemos el crecimiento no es muy fuerte, pero en las importaciones ahí traemos una importación mucho menor y es donde se mejoran los números. Porque importamos 273 millones de dólares en el 2015 y en 2016 solamente 193. Hubo una reducción de un 30%. Entonces crecemos 3% en exportaciones y disminuimos 30 en importaciones. El presidente de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco dijo que la expectativa de crecimiento para el 2017 también se espera en materia de generación de empleos. Cerramos en el 2015 con 21.726, en 2016 con 23.121, lo cual nos dio un 6.42% de crecimiento en el año. ¿Qué esperamos? Nosotros esperamos crecer de entre un 8% o 10% para 2017. Del 15 al 18 de febrero se realizará Expo Mueble Internacional con la presencia de 500 expositores y ventas estimadas en esos días de 600 millones de dólares. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil reiteran la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho en Jalisco. Representantes de las cúpulas empresariales, de académicos y de organismos de la sociedad civil organizada piden a las autoridades de Jalisco que fortalezcan el Estado de Derecho e implementen oportunamente un sistema local anticorrupción de excelencia. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la entidad, José Medina Mora y Casa, indicó que entre las primeras acciones de este reforzamiento será salvaguardar el libre tránsito. Es fundamental que el Estado mexicano salvaguarde el libre tránsito en las vías de comunicación y los espacios públicos, en particular en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, que es un elemento esencial para la competitividad económica, así como puerta de ingreso del turismo a nuestro Estado de Jalisco. Consideran que también es fundamental la recuperación de la credibilidad de las instituciones para lograr mantener la paz y el desarrollo económico y social en beneficio de la sociedad. Respaldamos categóricamente las medidas adoptadas por las autoridades competentes, destacando las acciones de la Procuraduría General de la República Mexicana, la Policía Federal y la Fiscalía General del Estado de Jalisco, cuya función es mantener el orden público, la paz y el respeto en el derecho al Estado de Derecho. Los empresarios llamaron a los diputados locales a conformar una comisión que se encargue de supervisar la implementación del sistema local anticorrupción. Como parte del procedimiento para la implementación del sistema local anticorrupción, es necesario que el Congreso del Estado constituya una comisión de selección para integrar nueve miembros mexicanos residentes en el Estado de Jalisco por un periodo de tres años, del que emanarán cinco propuestas por instituciones de educación superior y de investigación del Estado y cuatro propuestas por organizaciones de la sociedad civil con experiencia comprobada en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Carlos Luévanos, C7 Noticias. El ITEI pide al CITEUR y a la UDG entreguen información pública a quienes se lo soliciten. El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco recibió siete quejas contra el transporte público durante el periodo 2016 a la fecha. La presidenta del ITEI, Cinta Cantero Pacheco, señaló que el sistema de tren eléctrico urbano fue el que más recursos de revisión tuvo en contra y se procedió por negarse a entregar información a un ciudadano que preguntó si el INAH autorizó o no las obras de la tuneladora en el centro de Guadalajara, así como el levantamiento actual de los monumentos históricos ubicados en el área de impacto directo. El tema de transporte público han sido presentados, en el año 2016 se presentaron dos recursos y en contra, por ejemplo, de servicios y transportes, en el 2016 fueron presentados dos recursos, en el caso de CITEUR ha tenido ante el ITEI cuatro recursos, es decir, cuatro quejas, tres que fueron del 2016 y uno de este año que se encuentra actualmente en proceso y en contra de Sistecosome un solo recurso en el año 2016. Cantero Pacheco detalló que todos los recursos de revisión contra el transporte público fueron resueltos a favor de los ciudadanos inconformes. Además, durante la sesión ordinaria del ITEI se ordenó a la Universidad de Guadalajara responda a la solicitud de un ciudadano que pide conocer nómina actual del personal administrativo, auxiliares, miembros del Consejo Universitario, además de los funcionarios de la UDG que tengan funciones en la Federación de Estudiantes Universitarios. Entregar información relativa a todos los documentos relacionados con compensación, escalafones salariales, percepciones brutas y netas, bonos, ayudas de gasolina y o alimentos y cualquier otra prestación, ya sea dinero o en especie, de la plantilla nómina actual de la Federación de Estudiantes. También se ordena a la UDG entrega información respecto a los alumnos de los centros universitarios CUCBA, CUCS y el CUAD que reprobaron materias y solicitaron una tercera oportunidad para presentar un examen del periodo 2013 a la fecha. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. La noticia y el pasito perro desde el punto de vista de Osvaldo Monos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Osvaldo Monos y esta semana mi cartón lleva un pasito perro. Pues en ese tema del pasito perrón la iglesia pide cárcel a quien comparta y distribuya el meme. Cuando se les pregunta acerca de la pederastía y los pedófilos, esto es lo que ellos responden. Arrobaron el escritorio. Yo no conocía ese pasito perrón, pero bueno, ya en las redes sociales hay una cantidad de, pues, un niño Dios. Que al ritmo de una música, pues, comienza a bailar, ¿no? Un insulto, a lo mejor para, obviamente, aquellos que profesan esta religión, y por supuesto, pero, sí, ahí la crítica de por qué cárcel a quien se le ocurrió hacer bailar al niño Dios. Nos vamos a una pausa. Al regresar, está cerca el día del niño con cáncer y qué mejor día para cooperar y hacer sonreír a estos pequeños. Noticias de Verdad Noticias de Verdad David Pérez Rulfo, director general de Corporativa de Fundaciones, nos habla en su comentario editorial acerca de Trump y sus actitudes hacia México. La opinión de ¿Qué tal? En esta ocasión, agradeciendo el espacio a C7, quiero llamar la atención de todos ustedes sobre un tema que nos ha venido preocupando a la gran mayoría de los mexicanos las últimas semanas. Y este tema es la presidencia del señor Donald Trump y sus desplantes y sus actitudes hacia nuestro país. Yo quiero decirles que para nosotros en Corporativa de Fundaciones es mucho más importante que nos preocupemos por lo que nos toca hacer a nosotros. Que nos toca trabajar, redoblar nuestro esfuerzo, ver por aquellas personas en situación de vulnerabilidad, recordar que los países más adelantados precisamente son aquellos que se han significado por su trabajo, por sus conciudadanos más desprotegidos. Yo los invito a que pensemos en esta ocasión, no solamente en nosotros y en la crisis o en los problemas que podamos o no tener, sino en aquellos que verdaderamente serán afectados por las políticas que pudiera tener este señor Trump. ¿Cómo podemos entonces ayudar a aquellos que más lo necesitan, especialmente en estas épocas? Bueno, pueden ustedes preguntar al Instituto Jalisciencia de Asistencia Social, quien tiene un padrón bastante bien elaborado, o pueden acercarse a nosotros aquí en Corporativa de Fundaciones para recibir alguna orientación o ayuda. Soy David Pérez Rulfo y por esta ocasión agradezco su atención. La UNICEF y autoridades del Estado buscan consolidar un frente común para erradicar el trabajo infantil. Horarios prolongados expuestos al peligro y proclives a daños musculares son la realidad de decenas de miles de niños y adolescentes del país, según cifras del Módulo del Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI del 2015. 2.475.989 menores de entre 5 y 17 años de edad trabajan. De ellos, 1.686.740 menores lo hacen en condiciones que les provocan cansancio o dolores musculares que les impiden cumplir sus actividades escolares. Hace cinco años la cifra era mayor, señaló el enlace regional de UNICEF Antonio Benavides Castellanos durante la sesión del Comité de Evaluación y Seguimiento de Políticas del Trabajo. En México, de acuerdo con el INEGI y la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, 3.035.466 niñas, niños y adolescentes al 2011 de edades de 5 a 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil. Esto quiere decir que un 10.5 de la población se encuentra en estas condiciones. El trabajo infantil impide el disfrute pleno de los derechos a las niñas, niños y adolescentes y, por lo tanto, interfiere con su desarrollo integral. La mitad de los niños que trabajan no reciben un ingreso y 3 de cada 10 trabajan 35 o más horas a la semana. El representante del organismo internacional sugirió a las autoridades estatales robustecer las políticas públicas con un enfoque protector a los derechos de la niñez. Que el trabajo que se vaya a realizar y los acuerdos que vayan a tomar se realicen por el enfoque de derechos. ¿Qué es el enfoque de derechos? Es una manera de abordar el diseño de políticas públicas, leyes y planes, programas, estrategias y acciones basadas en los derechos humanos, reconocidos a favor de todas las personas y, en este caso, los derechos de las personas menores de 18 años, que son recogidos en la Convención y en las leyes nacionales y estatales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de su titular Héctor Pizano Ramos, invitó a los integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento de Políticas del Trabajo a sumarse en la erradicación del trabajo infantil desde sus ámbitos de influencia. Para que podamos, al interior de nuestras dependencias, instituciones y responsabilidades, poder generar un acuerdo y, sobre todo, un cronograma y una agenda que nos permitan, de una manera muy clara y contundente, avanzar en esta agenda tan delicada como es el que tiene que ver con la niñez. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, vayamos a conocer las actividades más importantes relacionadas con el arte en La Cultura en Breves. La Cultura en Breves Este 11 de febrero se presentará la ópera prima del colectivo teatral Pies Hinchados. ¡Qué difícil ser un monstruo! Una propuesta apoyada por el Programa Cultural Proyecta 2016 por ser una obra innovadora para un público poco atendido como lo son los menores y que aborda los miedos desde una perspectiva propositiva, de la que nos hablaron su directora Gabriela Pescador y el actor Luis Córdoba. Se habla de los miedos, ¿sí? El miedo a la oscuridad, el miedo a ir al baño, el miedo a las criaturas extrañas que aparecen debajo de tu cama. Habla sobre los sueños, los sueños que a veces se frustran por los demás, por los adultos, ¿no? Este, es como este reflejo de lo que pasa a uno de niños, ¿no? Este, son historias reales de niños con los que hemos convivido, este, propias, ¿no? Historias propias, ¿no? Ahí se reflejan todas esas cosas que a veces en la infancia todavía aquí, cuando uno es adulto se acuerdan, ¿no? Queremos, pues, mostrar eso, ¿no? Para que los niños se den cuenta que, pues, a todos nos sucede. Lo importante es afrontarlo, ¿no? Y eso es de lo que trata. La producción se realizó de manera conjunta con el Grupo Más Teatro con el fin de aportar herramientas a la familia para comprender el proceso de resolución de miedos y evitar que con el tiempo se conviertan en fobias, por lo que se muestran las dos partes de la moneda del temor. Entonces, vemos como los dos problemas simultáneos, que es de lo difícil que es ser un niño a esa edad cuando es tan tímido y lo difícil de ser un monstruo que, pues, si eres un monstruo supone que debes de asustar y si no asustas, pues, no tienes ese objetivo. Entonces, vemos como las dos historias simultáneas de la vida de Timmy y la vida de los monstruos. A través de entrevistas con niños pequeños, el colectivo Pies Hinchado se dio cuenta de la influencia que reacciones que parecen sin importancia pueden impactar en la formación de conceptos en los menores. Y su hincapié Córdoba. La obra se desarrolla con la lluvia, ¿no? Este, siempre empieza con la lluvia, termina en lluvia, siempre va a haber como un toque de la lluvia, ¿no? Pues los paisajes son oscuros, ¿no? Todo va a ser como cosas muy oscuras, sin miedo. O sea, a veces pensamos que el oscuro en los niños, ay, no, pues les va a dar mucho miedo, ¿no? No, la oscuridad no es para los niños. Entonces, nosotros creemos lo contrario. Los niños pueden, les puede gustar la oscuridad si se maneja de cierta manera, ¿no? Qué difícil ser un monstruo es una puesta en escena multidisciplinaria que incluye danza, títeres, clown, animación de objetos, entre otras técnicas, explicó su directora. Cada uno como que nos pusimos un reto, ¿no? La bailarina va a actuar, tampoco había hecho nada de títeres, entonces también experimentamos con diferentes, por ejemplo, con técnica de máscaras, con objetos y también con cosas como la danza que tampoco habíamos experimentado con eso. Para descubrir el mundo de fantasía y magia que representa qué difícil ser un monstruo, solo necesita asistir cada sábado a la una de la tarde al Teatro Torres Baudet, a partir del 11 de febrero hasta el 4 de marzo, con promociones como un 40% de descuento a grupos de cinco personas. A pocos minutos de haber activado la instalación que actualmente alberga la vitrina del ex convento del Carmen, la artista visual y autora de la pieza, Florencia Guillén, explicó haberse percatado de cómo se cumplía el objetivo de que el museo fuera a la gente, estando a su paso prácticamente al pie de la calle. Bajo el título de desenlace, Guillén presenta un dibujo animado por ella. Habla de la calma después de la explosión de un volcán. Es parte de una serie de obras que hice a partir, inspiradas a partir de diferentes etapas de la vida de un volcán, por ejemplo, cuando está activo, cuando está inactivo, después de la explosión y antes de la explosión. Y hice como una analogía a los momentos en un relato, ¿no? De resolución, desenlace, anticlímax, clímax. Y, pues bueno, uso varios, siempre uso varios soportes como video, dibujo, sonido. Yo estoy trabajando con dibujo sobre tela. La animación se desprende de una exposición anterior llamada Humo, para la que el artista visitó varios volcanes empezando por el de Colima, el cual detonó su interés hasta convertirse en aficionada. Ya me hice un poco afán y ya visité Cotopaxi en Ecuador y tal, en Filipinas. Entonces ya ahorita estoy como más registrando momentos de humo, o sea, más bien el humo de los volcanes y momentos de calma. Es como un ciclo de vida en un solo objeto, digamos, que no es objeto, ¿no? Como fenómeno natural. Y que puede ser tan hermoso como puede dar terror, ¿no? Desenlace estará en la vitrina del Exconvento del Carmen hasta el 12 de febrero. Cien años de irreverencia y autonomía se materializan en las paredes blancas de la Galería Páramo por la exposición Margen, Borde, Orilla, un siglo de creación independiente. Una compilación de obras artísticas realizadas por diversos profesionales de distintas disciplinas, desde la pintura hasta la cinematografía, reunidas por el curador Patrick Chapernell, que comparten un concepto en común, la distancia de lo establecido en el sistema de producción cultural. Eduardo Terrazas, artista participante en la exhibición, expresó. Mucha emoción de estar en Guadalajara, porque es mi tierra natal. Viví, no viví mucho tiempo aquí, pero venía siempre a ver a mi abuelo que vivía aquí. Entonces, para mí, Guadalajara es como mi madre patria. Patrick realizó esta colección con el objetivo de mostrar el trabajo de quienes se atrevieron a retar los preceptos del arte contemporáneo e incorporaron a sus creaciones elementos de su propia filosofía artística, como la etnología, geometría, abstracción y mitología, comunicadas de la mano de nueve realizadores mexicanos como Terrazas, quien perfila un incesante interés en la artesanía huichol. Los huicholes son como jaliscienses, de alguna manera, o tienen mucho de Jalisco, y yo me interesa mucho la relación de la artesanía con el arte contemporáneo. En Margen Borde Orilla, abierta este mes para todo el público en Galería Páramo, ubicada en Avenida Hidalgo 1228, pueden encontrarse más de un centenar de obras producidas desde 1912 hasta la actualidad, acogidas por Chapernell para celebrar la dedicación de quienes osan trascender los márgenes, bordes y orillas del arte comercial. Y para eso vive uno, para ser, para mostrar lo que uno es y que la gente lo respete y lo admire y lo tomen en cuenta en sus obras. Invitado por el promotor Andy Dabula como parte de Esencia Hip Hop, el artista plástico Jesús Villalpando presenta un proyecto que describe como creativamente abierto, pero con piezas realizadas específicamente para el espacio que las alberga, en este caso, Larva. La muestra se titula, La belleza está en todo entrando por la puerta de salida. Es como un acto reflexivo ahí muy mío, creo que siempre me gusta ponerle títulos como no tan concretos, más subjetivos y que la gente trate de encontrarle sus propios códices a la exposición. Entre instalaciones y pinturas, el artista explicó que hasta que un espectador observa su pieza, esta está terminada, proceso que aseguró que más allá de su técnica o lo que quiera transmitir, la lectura del receptor debe ser con total libertad. El que la observa y el que la observa le encuentra su propio lenguaje y su propia lógica o su propia locura o su propia poesía o su propia intelectualidad. La belleza está en todo entrando por la puerta de salida, se exhibe en Larva, ubicado en Ocampo 120, esquina con avenida Juárez en el centro histórico de Guadalajara. Bueno, momento de hacer una pausa y al regresar está cerca el Día Internacional del Niño con Cáncer y qué mejor ocasión para cooperar y hacer sonreír a estos pequeños. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Gracias por continuar con nosotros y mire con un moño humano conmemorarán el Día Internacional del Niño con Cáncer el próximo domingo 15 de febrero. Damaris es una niña que a su corta edad ya luchó contra el cáncer y está por vencerlo. Está en etapa de remisión pero hoy puede ver la vida de diferente manera. Es guerrera por sí misma pero en el Centro de Apoyo a Niños con Cáncer encontró más fortaleza. Lo que encontró ahí lo resume ella misma en cinco palabras. Canica es mi segunda familia. Damaris hace un llamado para que los jalisenses que se familiarizan con el dolor de esa enfermedad acudan el próximo domingo 15 de febrero a Plaza del Sol para participar en una dinámica organizada por Canica AC con el objetivo de recaudar fondos para continuar apoyando con atención médica psicológica y de esparcimiento a niños con cáncer. La presidente de Canica María de Lourdes Álvarez señaló que ese día en punto de las 18 horas se realizará un moño humano para lanzar al cielo mil globos dorados. El objetivo es que los niños se sientan cobijados por la sociedad. El cáncer le roba a nuestros niños y jóvenes mucho de su vida, de su energía, de su tiempo de ser niños y jóvenes y aparte pone en riesgo su vida. El hablar del cáncer infantil es hablar de un contexto enorme de cosas y carencias que vienen a cambiar la vida de muchas familias. Cuando el cáncer aparece viene a modificar tus ganas a la vida, vienen muchos cambios que tienes que hacer en lo económico, en los ajustes de tiempos, en todo lo que conlleva un tratamiento tan difícil, tan agresivo. Ese día se venderán paquetes que incluyen una playera conmemorativa, una pulsera, una canica y un globo por 100 pesos. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Un diagnóstico oportuno de cáncer de mama puede salvar la vida de una mujer. Cada dos horas muere una mujer en México a consecuencia de cáncer de mama, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud. Mientras que en Jalisco, cada año fallecen por esta enfermedad alrededor de 500 mujeres. El diagnóstico oportuno de la enfermedad puede salvar la vida de una mujer, advirtió el jefe del servicio de radio e imaginología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Mauricio Figueroa Sánchez. Ultrasonidos de alta resolución con elastografía que permiten detectar el cáncer temprano. Son equipos que hacen adquisiciones milimétricas. Ultrasonido de alta resolución con transductor de 18 magasher permite diagnósticos de un milímetro. El mastógrafo digital con tomosíntesis permite diagnosticar el cáncer in situ, cáncer en etapa cero, cáncer en etapa uno. El especialista señaló que una de cada ocho mujeres desarrolla cáncer de mama. Reiteró el llamado a las mujeres a realizarse una mastografía a partir de los 40 años de edad y dijo que un diagnóstico en etapa cero, la tasa de sobrevida, es mayor del 95%. Sin embargo, al detectar el padecimiento en un estadio cuatro, la esperanza de vida es menor. ¿Cuál es la realidad en México? Por eso tenemos que estar alertas. Diagnosticamos más del 90% de nuestros casos en estadios tres y cuatro. Esto es alarmante porque implica que en estadio tres tenemos un 36% de sobrevida para estas mujeres. Y en el estadio cuatro tenemos tan solo una sobrevida del 7%. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Bueno, momento ya de conocer toda la información deportiva. Deportes. A pocas semanas de la apertura de inscripciones para la edición 30 del Medio Maratón de Zapopan, que se realizará el domingo 26 de marzo, Comude registra más de 1.300 corredores en su lista para una competencia donde esperan 6.000 atletas. Para esta existe una bolsa de premiación a repartir entre los 128 ganadores de distintas categorías de 730 mil pesos. 200 mil pesos de esta cifra son para quienes rompan el tiempo récord nacional para ambas ramas y de igual forma habrá premio económico para el primer y la primer mexicanos que lleguen a la meta. Así lo informó el director de la edición 30 del Medio Maratón de Zapopan, Raimundo Gámez, quien agregó que asistió a una exposición especializada en carreras pedestres en la Ciudad de México y se platicó para atraer a los participantes élite. Hice varios arcamientos con varios promotores. Estamos trabajando muy duro en eso. Seguramente van a estar los que estén en su mejor momento en este año y vamos a contar con varios. Por ahí anda Cid Solimarán, un corredor que viene muy bien. Mucho aquí en la zona maratón de Guadalajara, que ha agarrado varias veces el Medio Maratón de Guadalajara y también el de Zapopan. Para mayores informes e inscripciones en www.comudesapopan.gov.mx Con la participación de 280 jugadores de ambas ramas y diferentes categorías en la modalidad singles, inició la primera etapa del torneo de tenis de la amistad, mismo que abre el circuito jalisco de este deporte. A pesar de que en la primera semana solo participan los amateurs, los jugadores provenientes de distintos clubes y escuelas de Jalisco demuestran habilidad en el deporte blanco, aseguró el director de tenis del Club de la Colina, Ismael Contreras. Correcto, digo, Jalisco es uno de los estados que tiene muy buen nivel de juego y bueno, se ve cada partido que se jugando aquí el día a día. A partir del día 13 de febrero, se abrirá la participación a las categorías infantil y juvenil en ambas ramas, en las que se espera sumar la participación de más de 300 tenistas y aún hay inscripciones abiertas, mismas que cerrarán el día 10 de febrero, concluyó Ismael Contreras. El equipo Tapatías, que representa a Jalisco en la Liga Mexicana de Volleyball, tomó el liderato general con 17 puntos el pasado fin de semana al enfrentar a unas aguerridas Doras URN de Chihuahua, equipo al que visitaron y se impusieron durante las dos jornadas del evento. En la primera sesión ganaron en tres sets. Para la segunda jornada, de ir abajo con dos sets, las Tapatías se levantaron para ganar los tres últimos sets. El equipo que apoya el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara tiene como base otro grupo de jugadoras profesionistas y universitarias, quienes comparten su jornada con la Liga Mexicana de Volleyball, Paula López, Vera Rivero y Carla Sainz, entre las jugadoras protagonistas. Ahora el equipo se prepara para enfrentar a Ferrocarrileras del IMSS, equipo que fue campeón en el 2016 en la Copa Federación y busca imponer condiciones sobre las Tapatías. Los juegos se realizarán el próximo fin de semana en el histórico gimnasio de Volleyball Yoli Ramírez, el sábado 11 a las 20 horas y el domingo a las 12. El costo de ingreso es de 20 pesos y los niños entran gratis. Bueno, hasta aquí la información. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vamos. Que tenga usted una excelente noche. Noticias de verdad.